En México se ha determinado que se vive en un ambiente obesogénico. Esto quiere decir que se presentan condiciones como el ambiente, las oportunidades y las condiciones de los individuos para desarrollar obesidad. Y al tener en cuenta que la Ciudad de México es una zona urbana, pues hay más estrés, menos tiempo, más inseguridad para poder realizar actividades físicas. Entonces los padres de familia, las mujeres embarazadas, los niños, los adultos, tienen menos tiempo para realizar ejercicio, tienen menos tiempo para llevar una dieta adecuada. Y esto desarrolla que coman lo que tienen a la mano, dietas de comida rápida, dietas altas en grasas saturadas, en azúcares refinados, en jarabe de maíz de alta fructosa, altas en sodio. Y ahorita se está viviendo en México, se está comiendo más y se está moviendo menos. Desgraciadamente este ambiente obesogénico viene desde antes de nacer. Las mujeres embarazadas, lo que coman durante el embarazo, puede predisponer a la obesidad infantil. Por otro lado, los niños aprenden por imitación, los primeros años de su vida aprenden por imitación. Y al ver los hábitos que tienen los padres, junto con unas conductas de sedentarismo, además del tipo de mercadotecnia de comida chatarra, que lejos de llevar al niño a llevar una buena dieta, los bombardean y crean una fidelidad a ciertas marcas por un tipo de alimento que está muy lejos de estar incluido en la dieta equilibrada. Entonces, además que ven al niño, que los padres lo comen y se junta con una conducta sedentaria, pues estamos hablando de futuros obesos. Entonces, estamos hablando que van a ser personas que no van a adquirir hábitos alimenticios desde la niñez y este círculo vicioso de este ambiente obesogénico, pues es lo que está pasando en México. ¡Gracias!